Si supieras que hay dentro de mi alma yo pensé como aquel Dios que me pude para vos ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí Si no hay sol, pero es que le... ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De qué pan? 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 ¿Tú eres el puro carter? ¿Legardo el colombiano? Jajaja 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!